ahora nos acompaña nos acompaña el doctor Paul Reyes que nos va a hablar sobre las generalidades de epidemiología diagnóstico estadillaje en el cáncer de próstata. Bienvenido doctor. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es el doctor Paul Reyes. Les voy a exponer un tema sobre el cáncer de próstata. Vamos a ver generalidades, diagnóstico y estadificación. Primero hay que indicar que la próstata es un órgano que se encuentra debajo de la vejiga por delante del recto. Tiene un tamaño aproximado o se estima de una nuez y está envuelta por luretra. La función de esta parte del cuerpo es producir el líquido que forma parte del semen. Vamos a ver la incidencia. Eh se dice que de uno de siete hombres serán diagnosticados de esta patología y mientras mayor sea la edad más más frecuente va a ser esta patología. Es el cáncer más diagnosticado en el en a nivel de hombres su edad promedio es de centisiete años veintiséis años y en Quito es a partir de los veinticinco años. Es la segunda causa de mortalidad por cáncer en hombres y cuando ya llegamos al diagnóstico o los pacientes acudan a nuestra valoración y llegamos a concluir el diagnóstico generalmente se dice que el cuarenta al cuarenta cinco por ciento ya están en etapa avanzada metatástica. Tenemos el grado de incidencia ventajosamente el el cáncer de próstata como tiene un lento crecimiento. Tiene alta incidencia pero su rango de mortadez es bien baja. Ya. Entonces como le indicaba la incidencia o la tasa de incidencia en Ecuador es alrededor del cincuenta y tres por ciento. A nivel mundial la incidencia es que representa el el casi el cincuenta por ciento y la mortalidad es muy baja. Como ustedes ven aquí este pastel también la próstata está alrededor del veinticuatro por ciento, el estómago el once por ciento, el colorectal está en el ocho por ciento dando algunos ejemplos. Igualmente la mortalidad es baja en relación con otro tipo de 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 patologías. Si tomamos discurreferencia de pulmón, la 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 mortalidad no supera el doce o el veinte por ciento. Aquí en el Ecuador la tasa de mortalidad es alrededor del veintidós punto nueve por ciento. Y se estima que a nivel mundial para el dos mil ocho es que se creía que en los nuevos casos a nivel mundial iban a no superar el cero punto tres por ciento. Igual tenemos datos estadísticos que aquí de la de la ciudad de Quito que que fueron aportados por el boletín epidemiológico de aquí de la institución. La incidencia de cáncer de próstata está alrededor del sesenta y uno, seinta y dos por ciento. Y en cuanto a la mortalidad llega al veinticuatro por ciento. Y la edad promedio del diagnóstico en el dos mil diecisiete estaba en el setenta y cinco por ciento. En los a los setenta y cinco años. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Eh la edad de cuarenta y cuarenta y cuatro por ciento. Si es que se llega a los cincuenta años y mientras más alto avanza el número de años la probabilidad y el pronóstico es es mal. Hay que ver la historia familiar. Es importante esto establecer el la historia familiar porque se ha demostrado que los ustedes tienen un un familiar de primer grado el riesgo que ustedes tengan es de uno a cinco veces. Si tienen un segundo o tercer familiar el riesgo de padecer cáncer se incrementa y aún más si ustedes tienen factores hereditarios por ejemplo ante eh familiares con cáncer de de mama de endometrio o de recto. Ya entonces como les decía la historia familiar la raza y laína que ya les indiqué la dieta o suplementos la obesidad un riego relativo uno punto dos por incremento de cinco kilogramos por metro cuadrado de de índice de masa corporal. Igualmente los los fumadores como en varios tipos de cáncer también tienen un riesgo de incrementar la el padecimiento de cáncer de próstata. Igual el consumo de alcohol. Ya. Entonces aquí eh como les indiqué anteriormente la incidencia en afroamericanos es del doscientos eh veinte y la mortalidad llega al cincuenta punto nueve por ciento. Entonces por eso que más adelante le voy a explicar el el la forma del diagnóstico y establecer qué tipo de razo ahí no tienen nuestros pacientes porque en base a eso nosotros vamos a hacer un un estadiaje de mejor manera. Tenemos la dieta de suplementos que les indiqué y aquí lo que les decía familiar de primera línea el riesgo es doble. Si el que tienen eh otro familiar el se multiplica dos a tres veces el el riesgo es mayor y aún más que el que tienen eh factores riesgos hereditarias. ya los factores protectores, la actividad física, un riesgo relativo cero punto nueve, frecuencia eyaculatoria, igualmente un riesgo relativo cero punto c siete, la ingesta licopeno, licopeno, igual impide el daño oxidativo del ADN eh que es secundario a veces eh mediante la reducción de la exposición por la de radicales libres. La relación intringesta de verduras eh crucíferas y de cáncer de próstata es de es la heterogeneidad genética de las enzimas inducidas por los glucos y latas. Y también tenemos algunos mecanismos biológicos a través de la cual la el la la frecuencia y el consumo de café protege contra el cáncer de próstata avanzado. Esto es por la anti por el anti por el efecto antioxidante, antiinflamatorio o o sensibilizante. Ya eh la afectación eh del de este tipo de patología comúnmente a nivel de de la próstata por el tacto rectal es la zona periférica que más adelante igual les voy a a dar más detalles. En la zona transicional por el tacto no lo podemos con facilidad eh detectar es menos común y en la zona central e igual es por la locación es imposible tratar de ver por el tacto rectal. Los sitios de mayor frecuencia a nivel ganglionar como ustedes ven es el ganglis fuera de la pelvis verdadera. Entonces tenemos que tener eh presentes. Aquí los como ustedes nos podemos apoyar en ciertos exámenes que igualmente más adelante les vamos a explicar. Y igual aquí los sitios dos a más de los del de los sitios linfáticos también el más común de los sitios en los en los dos. Aquí les he puesto una imagen que generalmente cuando pedimos gamografía nos capta eh este tipo de patología. Tenemos el cual es cual es el cuadro clínico generalmente vienen pacientes con sensación de obstrucción vesical, tienen empujo, eh tienen eh nicturia, tienen vacía de incompleto, disminución del chorro urinario. Eh puede ser haber un dolor pérvico o a nivel perineal, puede haber hematuria y los síntomas de enfermedad metastásica tenemos generalmente dolor óseo, fractura patológica y cuadros anémicos. ¿Cuál es el diagnóstico en base a las guías norteamericanas? Inicialmente eh tenemos que establecer elementos básicos para la detección temprana del cáncer de próstata. Después vamos a ver estudios convencionales y al final solo les numere los 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 las las nuevas eh eh los nuevos estudios de última generación que básicamente son las el PET con PSMA. Entonces elementos básicos para la detección temprana de cáncer de próstata tenemos la historia clínico, establecer grupo de riesgo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si un paciente con que es afro americano, pues los controles deben ser a mayor temprana edad, por ejemplo, a los cuarenta años, hacerle eh consecutivamente los controles entre seis a un a un año y estos eh estos chequeos deben ser aún más estrictos si estos pacientes tienen factores riesgo hereditarios. Ejemplo, cáncer de mama, cáncer de endometrio, o de colon, que están relacionados con alteración de los genes BRCA1 y BRCA2. El segundo es el examen rectal digital. Como indiqué previamente, generalmente el setenta por ciento del cáncer de próstata se ubica en la zona periférica. Eh nos podemos apoyar por el tacto rectal. Y y puede identificar hasta un quince a cuarenta por ciento los diagnósticos de cáncer de de próstata. Tenemos el antígeno protático, que es una glucoproteína similar a la calicreina producida únicamente por el tejido, por las células epitilales que se encuentran en las en la próstata. Estas al romper la membrana se pasan a la a la a la circulación y es así que cuando nosotros hacemos un control sanguíneo, logramos eh pues puede ser detectada a través de una prueba de sangre. Y la expectativa de vida también es importante porque si no es lo mismo tratar a un paciente o ofrecerle un tratamiento agresivo a un paciente que no tiene una expectativa mayor a cinco años o mayor de diez años que hay que tener en cuenta para llegar a un diagnóstico. ¿Qué nos en qué nos ayuda el tacto rectal? ¿Qué valoramos por esta técnica? La simetría, el aumento de la consistencia, la disminución de la movilidad, podemos palpar un nódulo y también se detecta en casi en los dieciocho por ciento de todos los pacientes. Entonces si juntamos el la sospecha de tacto rectal, un antígeno prostático. Mayor a dos tiene un valor proyectivo positivo del cinco al treinta por ciento y esto es una indicación de 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 biopsia. El antígeno prostático también tenemos valores de referencia que son de tres a cuatro. Eh sería tablas que tiene una una probabilidad de que que las biops sean positivas de un quince por ciento. Entre cuatro a diez eh se ha denominado esto una zona gris que son valores o dudosos que son de cuatro a diez. Y valores superiores a diez mililitros son muy sugestivos de cáncer de próstata de y mientras más alto sea sobre este valor mayor posibilidad o porcentaje que de cuando tomamos las biops sean positivas para cáncer. Además de estos parámetros que les acabé de indicar que con el PSA que podemos eh que que nos podemos apoyar en el porcentaje entre el el antígeno prostático libre, la densidad del antígeno prostático y la velocidad de aumento de este eh valor. ¿Cómo sacamos el porcentaje entre un antígeno libre y unido? Hay una fórmula para calcular el porcentaje, el antígeno prostático libre por cien y este le dimos por el total. Valor de referencia es entre dieciocho y veinticinco. Si este valor mientras más se acerca a cero es más indicativo de de malignidad y mientras más se aleje de de veinte, tiene un valor negativo para cáncer. Entonces aquí les he puesto unas unas tablas para de relación de cero al diez, tienen una probabilidad de cincuenta y seis por ciento. Del once al quince, una probabilidad del veintiocho por ciento, del dieciséis al veinte, el veinte por ciento, del veintiuno al veinticinco, el dieciséis por ciento y mayor al veinticinco por ciento, apenas del ocho por ciento. También tenemos la densidad del antígeno prostático. ¿Cómo se obtiene este parámetro? Se obtiene el dividir el valor entre antígeno prostático, entre el volumen prostático. Entonces para saber el volumen prostático, tenemos que tener una imagen obtenida a través del de ultrasonido trasrectal. En la cual tenemos el diámetro máximo transversal, que sería el A, el diámetro máximo anterior o posterior, que sería el B y el último, el diámetro máximo sagital por cero cincuenta y doce. Ya igualmente tenemos la velocidad de aumento del antígeno prostático. Esto últimamente nos ayuda muchísimo. Si tenemos un aumento o la duplicación en menos de dos, de diez meses, este es un factor pronóstico. Si es en menos de diez meses, sabemos que en catorce a veinticuatro meses, este paciente nos puede hacer una recaída bioquímica. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? Como indiqué, vamos a una evaluación microscópica del tejido prostático cuando ya tengamos los parámetros para decidir si es que es un o no candidato para la realización de una biopsia de próstata. Generalmente nos apoyamos con luz transrectal, aunque hay otras técnicas para obtener ahí la transperineal y otras que nos podemos apoyar también con la resonancia o saturación del junco. Debemos obtener por la biopsia entre diez a doce muestras de tejido en el patrón. ¿Cuáles son las indicaciones de biopsia? Un tacto reptal sospechoso, un PSA elevado entre cuatro a diez. En este punto hay que recalcar, ahí generalmente ya nos estamos apoyando con la resonancia multiparamétrica de próstata, aunque no está establecido en las guías, pero hemos visto que la resonancia multiparamétrica de próstata nos aporta muchos parámetros anatómicos, que tendríamos que ver la morfología, el factor de la difusión y la factor dinámico. En la parte anatómica puede ser ver si es que está ahí o no es extra capsular en la difusión, a tener una mayor densidad, que son captadas por las células malignas, entonces nos va a aportar, nos va a ayudar. La velocidad de aumento del antígeno prostático mayor al 075 por, y tenemos un score de cuatro, que quiere decir, este no lo hacemos, el 4K score no lo hacemos aquí, pero básicamente son una prueba de cuatro calicreínas presentes en la membrana celular de las células no plásticas que se eliminan en la orina. Tiene una sensibilidad aceptable, pero tiene una baja especificidad. Las biosaturación, solo por enumerarles, son unas bien repetidas por saturación, hay que tener 20 cortes, la incidencia es del 30 al 43 por ciento, el número de cortos más durante las viejas debe ser de manera temprana. Es una técnica transperitoneal y detecta un 38 por ciento adicional de cáncer de prótata. Esta técnica no la tenemos aquí. Ya tenemos una clasificación clínica, sospecha de cáncer prótata, un PC elevado, un tacto igualmente anormal, consideramos o no se tiene criterios para biopsia, por cualquier técnica que ustedes deseen y con esto que obtenemos un resultado patológico. Aquí tenemos las guías del 2023 y tenemos un cáncer prótata localizado, un regional a nivel ganglional y si es metastásico. Entonces, si tenemos un clínicamente localizado, tenemos que hacer un buen examen físico, tenemos que apoyarnos en el tacto rectal, tenemos que tener también un antígeno prótático, calcular la densidad, tener la duplicación de este y según esto podemos estimar también si tienen unos factores de riesgo que ustedes ven aquí en la tabla. Igual en la región, en la cáncer de prótata regional, también igual tenemos que establecer los mismos parámetros anteriores. Aquí nos dan unas pautas de cómo debemos actuar. ¿Cuáles son los estudios adicionales? Queremos además de los elementos básicos, tenemos la clasificación de TNM, la clasificación por grupos de riesgo y el uso de normogramas. Tenemos estudios de imágenes que son los estudios convencionales que tenemos la TAC corporal y la RM de Pélix. También tenemos la gamografía ósea y PET con PSMA y tenemos por último estudios genéticos. Aquí les he puesto una tabla de la clasificación por TNM que le voy a ir desglosando en las siguientes vía positivas. Tenemos un T1 que es compromete menos del 5% del líquido prostático, el T1B mayor al 5%. Aquí tenemos igual un T2A, que aquí tenemos como una lesión palpable y confinada únicamente a la glándula. El T2B igual, como ustedes ven, ya va involucrando mayor la el el lóbulo. El T2B igual es palpable y confinado. Como ustedes ven, ya no solo compromete el un lóbulo, comienza a afectar el lóbulo contralateral. Igualmente el T3A, una ya una lesión ya más palpable, ya es extracapsular y tenemos el T3A. Como ustedes ven, prácticamente ya involucra y es extracapsular. Tenemos el T3B, tumor que invade ya las vesículas seminales. El T4, ustedes como ven, ya sobrepasa y invade las estructuras vecinas de la glándula. Entonces, aquí también tenemos una clasificación de riesgos. ¿Qué nos favorece esta clasificación? En optimizar el tratamiento. Tiene mejor aproximación en la extensión anatómica, dada que nos aporta o nos da el TNM. Tiene un mejor, nos da o nos da un mejor pronóstico. Nos permite establecer riesgos, nos permite establecer si necesita o no un estudio genético. Nos permite establecer un manejo cuando mantenemos factores de riesgo. Nos permite incluso proponer un buen manejo y con los restos de especialidades, un manejo multidisciplinar. Aquí está también la clasificación. Como ustedes ven, tenemos la clasificación del TNM, tenemos valor del PCA, que si es menor a 10, igual por estadiaje, los grados de sub que están aquí. Por eso es importante que tener todos, para establecer una clasificación TNM, tener un PCA, establecer el sub que aquí está, que es la clasificación que nos ayudan cuando hacemos las, que nos ayudan los patólogos con los resultados de las biopsias que nosotros realizamos. Entonces, en base a cada uno de los grupos de riesgos, les vamos a indicar cuando es un muy bajo riesgo, un T1C, cuando el glissom es menor al 6, cuando el antígeno es menor a 10, cuando de las biopsias que nosotros tomamos, la tres biopsias sean, menos de tres biopsias sean positivas, menos del 50% de cáncer en cada corte y una densidad menor a 0.15. Tenemos un riesgo bajo, está en T1 a T2A, un glissom menor a 6, grupo 1, un antígeno menor a 10. El intermedio tenemos un T2B a un T2C. Igual un glissom 3 más 4. Esto sería un favorable y no favorable que es 4 más 3. Y el antígeno se debe mantener entre 10 a 20. Tenemos un riesgo alto, que es un T3A, un glissom score 8 o mayor a este y un antígeno mayor a 20. Entonces, igualmente, como ustedes ven, aquí tenemos un localmente avanzado, un grupo de riesgo localmente avanzado, que puede ser un T3B, un T4, un glissom 5 o un sub 5. Y también tenemos un metastásico, que puede ser cualquier T, cualquier N, o cualquier T con cualquier N o M1. Aquí tenemos también una clasificación por el de la Unión Europea de Urología, que básicamente son los mismos. Riesgo intermedio, riesgo bajo, riesgo intermedio, alto y muy alto. Y aquí tenemos, vuelta a los estudios de imágenes, tenemos la TAC y la resonancia de PEPS. La TAC tiene una accesibilidad del 42% y una accesibilidad del 39%. En cambio, la resonancia tiene una accesibilidad del 82% y una accesibilidad igual, con el mismo valor. Y entonces, ¿cuándo vamos a hacer o determinar este estudio? Con la resonancia nos puede permitir determinar un mejor sitio para realizar la biopsia. Este detalla de mejor manera las características anatómicas, si hay o no compromiso capsular y nos permite discernir si es que, si le podemos ofrecer o no cirugía. ¿Y a qué estudios vamos a pedir de acuerdo a los riesgos? Si es de muy bajo riesgo, que ya hemos indicado previamente a qué corresponde, no tiene en realidad indicación de estudio adicional. Simplemente recomendarle los controles subsecuentes. Si tiene de bajo riesgo igual, hay que indicarle controles subsecuentes y no es necesario hacer el estudio adicionales. En el riesgo intermedio, debemos pedirle, si es favorable, debemos pedir una imagen de pelvis y de abdomen, un estudio genético, si hay historia familiar o histología intraductal o cribifor. Cuando nosotros recibimos los resultados de patología, generalmente ahí nos dicen histología intraductal presente o cribifor presente. Entonces, eso también es un factor pronóstico. También tenemos que tener una plataforma genética, si es que hay una expectativa mayor a 10 años. Y los desfavorables, igualmente. Debemos pedirle una imagen ósea. La imagen ósea, si es que es asintomática, podemos pedir desde el riesgo intermedio desfavorable. Pero si es un paciente que tiene dolor óseo, independiente del riesgo, hay que pedir desde un inicio. Igualmente, estudio genético, si hay historia familiar o una histología intraductal o cribifor. Igual acá tenemos de riesgo alto y de riesgo muy alto. ¿Qué vamos a pedir? Igualmente, estudios de imagen ósea, TAC de pelvis, resonancia, estudio genético, igualmente si tiene historia familiar y también una plataforma de riesgo. Aquí se les ha puesto una imagen imagen de la gamografía que generalmente vemos. Y nada más. Ya, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. TAC de Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Reyes. Continuando con las exposiciones, a continuación tenemos a la doctora Mayra Molina, que nos va a hablar sobre el tratamiento quirúrgico y bloqueo hormonal en el cáncer de próstata. Bienvenida, doctor. Buenos días con todos. Ahí sí se está reproduciendo. Bueno, buenos días con todos. Vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento quirúrgico principalmente y lo que es la terapia de deprivación androgénica basado en las directrices de la Asociación Americana de Urología, de la Asociación Europea de Urología y de las guías de la NSCN del 2023. La agenda para hoy es, vamos a hablar, no podemos hablar de terapias clínicas o quirúrgicas sin antes hablar de lo que se conoce como vigilancia activa o conducta expectante. Para la vigilancia activa, el concepto de vigilancia activa va a implicar el monitoreo activamente de un paciente en el curso de la enfermedad, pero siempre con una intención curativa de intervenir con terapias en el... ¿Cómo compartirla? Perdón, un ratito. Que no se comparte la pantalla. ¿Cómo compartirla? Pero no puedo hacerle grande. Ahí sí. Perdón, disculpen. A ver, como íbamos diciendo, el concepto de vigilancia activa implica el monitoreo activo del curso de la enfermedad de los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata, pero con la expectativa de tener una intención curativa si es que la enfermedad progresar. Para tener las que se recomienda la vigilancia activa según lo que es la estadificación del riesgo y la expectativa de vida. Los candidatos para este tipo de vigilancia son los grupos que sean de muy bajo riesgo o bajo riesgo, que tengan una esperanza de vida mayor a 10 años, que en la anilista patológico tengan un bajo porcentaje de patrón de glison 4, que tengan un bajo volumen tumoral, una baja densidad de antígeno prostático específico y que tengan un riesgo genómico bajo. Eso quiere decir que no tengan familiares de primera o segunda generación con antecedentes de cáncer de próstata diagnosticados en edades jóvenes. Esto también puede hacerse en pacientes de riesgo intermedio favorable, que sería un glison 7, 3 más 4, pero en pacientes seleccionados. Para hacer el seguimiento de la vigilancia de vida, utilizamos lo que son las pruebas confirmatorias que se deben de hacer cada 6 a 12 meses, como son una biopsia prostática, pasada, perdón, los dos años de la biopsia inicial, el seguimiento con una resonancia multiparamétrica de próstata, calculando la densidad del antígeno prostático específico y haciendo un análisis molecular de los tumores, como ya nos habían explicado antes, cuando existen características adversas en la biopsia, como son patrón sarcomatoide, cribiforme o escamoso, o en tumores neuroendócrinos. El programa se hace básicamente con una medición de antígeno prostático cada 6 meses, un tacto rectal cada 12 meses, y dependiendo si es que el tacto rectal cambiase sus características, se solicitaría una nueva resonancia multiparamétrica que se puede pedir a partir de los 12 meses hasta los 18 meses del diagnóstico inicial, y re-biopsiar al paciente si es que el PIRRA desde la resonancia cambiara o se aumentara la densidad del antígeno prostático. Las ventajas de la vigilancia activa son evitar efectos adversos posibles con la terapia definitiva, o sea, disminuir morbilidad al paciente, no afecta la calidad de vida, y también con esto tenemos que reducimos los tratamientos innecesarios en pacientes con muy bajo riesgo o bajo riesgo, con una expectativa de vida mayor a 10 años. Y las limitaciones de esto es que se ha visto en estudios que de los pacientes que se someten a vigilancia activa aproximadamente el 62% sale de la vigilancia activa y de este 62%, menos del 0.5% van a tener una progresión local de su enfermedad o una metástasis de NOV. En cuanto a la conducta expectante, tenemos que aquí lo que vamos a hacer es solamente observación del paciente, dando calidad de vida y tratando las principales complicaciones de lo que es el diagnóstico de cáncer, que puede ser osteoporosis, obstrucción infravesical. ¿Por qué está compartiéndose? Un ratito. 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 Gracias. 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 A ver, retomando la exposición, en cuanto a la conducta expectante, la conducta expectante tiene como objetivo dar confort de síntomas, disminuir la morbilidad, disminuir el sobretratamiento, pero sin intención curativa, solamente tratando las complicaciones que se derivan de la enfermedad. El seguimiento se hace cada 12 meses hasta que se desarrollen los síntomas inminentes de una progresión franca de la enfermedad. Los candidatos para este tipo de vigilancia son los pacientes asintomáticos de riesgo muy bajo, bajo o intermedio que tengan una esperanza de vida menor a 5 años, los asintomáticos de riesgo bajo, muy bajo o intermedio que tengan una esperanza de vida de 5 a 10 años, los asintomáticos de riesgo intermedio favorable o desfavorable con esperanza de vida menor a 5 años y un cáncer metastásico o localmente avanzado de alto riesgo con una esperanza de vida menor de 5 años. Las recomendaciones es que en pacientes que desarrollen síntomas inminentes de progresión de enfermedad se debe valorar ya la paliatividad. Las ventajas de este seguimiento es que evita los efectos secundarios de una terapia definitiva y pruebas secundarias innecesarias. El seguimiento en este tipo de pacientes se hace únicamente con antígeno prostático específico cada año. En cuanto a las características de cada tipo de vigilancia, tenemos que el intento de tratamiento con la vigilancia activa es curativo. En cuanto a la conducta expectante es paliativo, el seguimiento en la vigilancia activa tenemos un esquema preestablecido y en la conducta expectante es específico por paciente. El seguimiento y los marcadores usados en la vigilancia activa es tracto rectal, PCMA, el antígeno prostático específico, una resonancia multiparamétrica de próstata e incluso las rebiopsias. En cambio, en la conducta expectante no está predefinido, pero depende de los desarrollos de los síntomas y de la progresión en pacientes específicos. El tiempo de esperanza de vida en la vigilancia activa es de mayor a 10 años. En cuanto a la conducta expectante, menos de 10 años. Los objetivos en la vigilancia activa es minimizar el tratamiento relacionado básicamente con la toxicidad de las terapias definitivas que no comprometan la sobrevida. En cambio, en la conducta expectante es solamente minimizar los tratamientos que se relacionan con la toxicidad. Los pacientes que se eligen para vigilancia activa son básicamente los de bajo riesgo o los de riesgo intermedio favorable. En cambio, para la conducta expectante aplica para todos los estadios. En cuanto a la terapia de deprivación androgénica, para entender lo que es la terapia de deprivación androgénica, tenemos que primero entender lo que es el eje hipotálamo hipofisiario gonadal que es en el varón. Tenemos que el hipotálamo segrega lo que es la hormona liberadora de gonadotopinas que va a actuar en lo que es la glándula pituitaria con la producción de FSH y LH, la FSH con pulsos lentos y la LH con pulsos rápidos. Cuando estas hormonas empiezan a segregarse en manera continua, tienen unos pulsos de 90 a 120 minutos, actúan sobre la LH, va a actuar sobre las células de Leydig y va a producir lo que es la testosterona y la de hidrotestosterona, que es su principal metabolito activo. Cuando tenemos niveles elevados de testosterona, se hace un feedback negativo hacia el hipotálamo para disminuir la producción de gene de la hormona liberadora de gonadotopinas para mantener el ciclo. La terapia hormonal va a actuar principalmente a lo que es el nivel del hipotálamo. Los tipos de tratamiento que tenemos para terapia hormonal, tenemos un quirúrgico y los químicos. En el quirúrgico tenemos la orquietomía, que es la castración quirúrgica. Cuando retiramos lo que son los testículos en el varón, se produce una disminución súbita de producción de testosterona con una caída dramática del feedback negativo a nivel hipotalámico, teniendo niveles de castración en menos de 20 horas. Es por eso que la castración, antiguamente la orquietomía, se ofrecía básicamente a pacientes con cáncer localmente avanzado o con glisón intermedio y de riesgo de riesgo intermedio o riesgo alto. Pero este tipo de tratamientos es irreversible y con esto le quitamos o le mermamos la posibilidad a los pacientes de hacer intermitencia en este tipo de tratamientos. Las terapias hormonales. Gracias. 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 Bueno, después de tantas interrupciones, disculpen, es el sistema, pero vamos a retomar en lo que nos habíamos quedado, que es los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropin. Como les había explicado, es el medicamento más representativo, es el acetatoleuprolide, teniendo también la groserolina y la triptorelina. Son medicamentos de depósito, son parenterales y la administración puede ser mensual, trimestral o semestral, dependiendo la concentración o el miligramaje del medicamento. Lo que se vio en el mecanismo de acción de estos medicamentos es que ser agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, en los siete primeros días vamos a tener una, hasta que exista el bloqueo de los receptores, vamos a tener una marcada elevación de hormona, de la hormona de la LH, con la consecuente elevación o tener un pico súbito de elevación de testosterona. Esto que hacen pacientes con cáncer de próstata, principalmente los que tienen depósitos óseos, producen que las metástasis se diseminen en mayor medida y también produce dolor óseo o puede producir fracturas patológicas. Es por eso que los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas tienen que ser usados con los siete primeros días antes de su aplicación con medicamentos que se conocen como antiandrogénicos periféricos, para disminuir lo que se conoce como el efecto FLER o el efecto de pico de testosterona y con eso evitar esta cascada metastásica y las consecuencias que se producen como tal. En cuanto a los antagonistas de la hormona gonadotropina, de la hormona liberadora de gonadotropina, el medicamento más emblema o el más representativo de este grupo es el de Garellix. Este medicamento también es de depósito, es de parenteral y puede ser de tres a seis meses su aplicación. La ventaja que tenemos con los antagonistas es que no producen el efecto FLER de pico de testosterona, por lo que puede usarse sin la terapia previa de antiandrogénicos periféricos. Los efectos arveso secundarios de este tipo de medicamentos principalmente es la disfunción eréctil, la ansiedad, la depresión, ginecomastia, aumento de perímetro abdominal con acumulación de grasa abdominal y visceral, facturas patológicas y la osteoporosis. En cuanto a los antiandrogénicos periféricos. Estos van a actuar directamente en lo que es el receptor de la célula de andrógenos, haciendo que se estimule el receptor e impidiendo que este se una a la testosterona. Con lo consiguiente, no va a haber el alimento para las células oncológicas del cáncer de próstata, con lo cual va a hacerse un control local de la enfermedad. Los de primera generación son la flutamida, la bicalutamida y la nilutamida. La flutamida tiene efectos, es un sólido oral que se administra tres veces al día y se debe dar mínimo en el inicio por 90 días y después se suspende cuando ya hay un bloqueo central, que son los medicamentos que vimos anteriormente. Pero también se los sigue manteniendo o se los indica cuando el paciente tiene una carga tumoral ósea franca o tenemos un control de antígeno prostático que no llega al medir esperado. La flutamida como efectos secundarios principalmente tiene hepatopatías con elevación de enzimas hepáticas francas e itericia. La bicalutamida es mejor tolerada, es de administración de monodosis, de acuerdo si el paciente es de hormono sensible 50 miligramos vía hora al día y si es que es resistente a la castración 150 miligramos vía. La ventaja de la bicalutamida es que se puede administrar con los alimentos que no alteran su absorción y es mejor tolerado por el paciente. Los antiandrogénicos de segunda generación son los nuevos como la enzalutamida, la darolutamida y la palutamida. De acuerdo al cuadro nacional de medicamentos básicos, la enzalutamida ya consta con nosotros, pero solamente está indicado para pacientes metastásicos óseos sin lesiones viscerales y resistentes a la castración. La darolutamida y la palutamida son moléculas nuevas, la darolutamida la ventaja que tenemos con la daro es que tenemos un bloqueo hormonal inmediato con una respuesta franca de las recaídas bioquímicas y lo bueno de la darolutamida es que no atraviesa la membrana hematoencefálica con lo que no presenta las principales complicaciones de la enza o la palutamida son las convulsiones, es mejor tolerada por los pacientes. Los efectos adversos de esta medicación tenemos menos depresión, menos disfunción eréctil, pero tenemos problemas estomacales, rash cutáneos y convulsiones como les había explicado. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento quirúrgico. En los principios de la cirugía basados en la NSCN del 2023 tenemos lo que es la linfadenectomía pélvica, la prostatectomía radical y la prostatectomía radical de salvataje. En cuanto a la linfadenectomía pélvica, tenemos que, perdón, la linfadenectomía pélvica se debe realizar al momento que se hace la prostatectomía radical como es un procedimiento que más nos sirve para estadificar el cáncer de próstata y para tener un estadiaje anatomopatológico más preciso permitiendo un mejor manejo posoperatorio. En la imagen de la izquierda tenemos una vista laparoscópica de lo que es la fosa obturatriz teniendo el ligamento de Cooper, la veniliaca externa, la fosita obturatriz y el nervio obturador que son los principales límites de lo que es la linfadenectomía estándar. También las técnicas que se pueden realizar, las técnicas que se puede realizar la linfadenectomía paroscópica o la robótica. La estadificación de la enfermedad con el estándar tenemos solamente de un 25%. Cuando aplicamos la técnica extendida o la ampliada alcanzamos un 87% de estadificación y con la super extendida vamos hasta el 99% de estadificación. La que se recomienda ampliamente tanto en la NSCN como en la guía europea como en la americana es la linfadenectomía extendida que abarca lo que son la fosa obturatriz, los ganglios que están sobre las venas ilíacas internas y externas y yéndose hasta la bifurcación de las ilíacas. Vamos a hablar de la prostatectomía radical. Vamos a hablar acerca de la prostatectomía radical que es la principal, que es la terapia más apropiada en cualquier tipo de paciente que es diagnosticado con cáncer de próstata, con una enfermedad clínica localizada y que pueda estirparse quirúrgicamente completa, teniendo también una expectativa de vida mayor a 10 años y que no tenga condiciones comórbidas graves que la contraindiquen como una operación electiva. La imagen que vemos aquí es de una prostatectomía radical con linfa realizada aquí en la institución, donde para decir que es una radical, tenemos vesículas seminales, conductos diferentes, cápsula prostática con próstata, su apex completo y los ganglios y le obturatrices. Las técnicas en las que se puede realizar este tipo de cirugías es abierta, laparoscópica o robótica. En cuanto a la diferencia de cada técnica, las mínimamente invasivas de la abierta solamente difieren y mejoran el tiempo de hospitalización, tiempo de recuperación y menos sangrado. Pero en cuanto a resultados oncológicos, supervivencia específica por cáncer, supervivencia global y el tiempo libre de recaída bioquímica es equiparable en todas las técnicas. Cabe recalcar que la laparoscópica y la robótica tienen un costo mucho más alto que una cirugía abierta. Las complicaciones principales de la prostatectomía radical son sangrados, infección del sitio quirúrgico, fístulas urinarias hasta el 3%, trombosis en el 1.6%, lesión del recto hasta el 3%, lesiones intestinales principalmente en la robótica y en la laparoscópica y una tasa global de complicaciones del 5 al 7%. Los efectos secundarios de la cirugía, el tratarse de una cirugía oncológica, principalmente tenemos la incontinencia urinaria en el 8% de los pacientes en los 24 meses posquirúrgicos, principalmente porque el hombre tiene tres mecanismos de continencia, que el primero es el cuello vesical, el esfínter urinario externo y el esfínter urinario interno. Al realizar una prostatectomía radical, nos llevamos del cuello de la vejiga y lo que se quiere o lo que se intenta respetar siempre es a nivel del lápiz prostático, dejando un buen cabo de uretra posterior para evitar lesionar el esfínter y con eso lograr continencia. La disfunción sexual también es directamente proporcional y se presenta este porcentaje de aparición de efectos secundarios mucho más alto, hasta el 30% en los pacientes, principalmente porque no se hace una cirugía preservadora de nervios, porque la mayoría de pacientes que ingresan a sala de cirugía son o glissons bajo o glissons de intermedio favorable o desfavorable, en los que se intenta hacer una cirugía preservadora de nervios, pero también depende mucho de los hallazgos que tengamos en el listo patológico, porque si en la biopsia nos indican que hay una invasión perineural, no se respeta los nervios porque el riesgo de micrometástasis ya está establecido, e incluso el factor de riesgo para recaída bioquímica por este simple dato de la biopsia ya es de mal pronóstico. Y también se presentan contracturas de cuello vesical hasta del 0.5 al 10%, pero eso depende también de la técnica que se use para la renaestomosis vesico-uretral. De acuerdo a las recomendaciones del 2023 de la Asociación Europea de Urología, para el tratamiento de cáncer de próstata tenemos que el tratamiento quirúrgico se debe ofrecer, se debe ofrecer cuando se hace prostatectomía radical, se puede hacer de manera segura y se la puede retrasar hasta tres meses después del diagnóstico y en cualquier riesgo, pero esto es como una recomendación débil. Y cuando tenemos la, para hacer nosotros una linfadenectomía pélvica, tenemos que basarnos en los normogramas para valorar posibilidad de micrometástasis a nivel pélvico para poder optar por este tipo de cirugías. En cuanto a la NSCN para el 2023, tenemos que es para pacientes con expectativa de vida mayor a 20 años. Como terapia inicial, tenemos la vigilancia activa, la radioterapia y la prostatectomía radical. Para el riesgo bajo, también está indicada la prostatectomía radical en pacientes mayores de 10 años. De acuerdo a las guías del 2023, las europeas para riesgo intermedio, se debe ofrecer la prostatectomía radical a pacientes con una expectativa de vida mayor a 10 años con una recomendación fuerte y dice ofrecer cirugía preservadora de nervios a pacientes con riesgo bajo de que tengan una extensión extracapsular de la enfermedad o en el sitio donde pasan las bandeletas neurovasculares que es posterolateral a la vejiga y a la próstata con una recomendación fuerte. Pero esto también va a depender de la categoría del riesgo que se le haya estadificado al paciente. Según la NCCN, para riesgo intermedio favorable, se indica como terapia inicial prostatectomía más linfa de nectomía pélvica, dependiendo de los normogramas que se establecen aquí. Tenemos el de Briganti, que es el más utilizado, que indica que si el paciente tiene más del 2% de la probabilidad de tener metástasis ganglionares, debe hacerse la linfa de nectomía. En el riesgo intermedio desfavorable, solamente si es que el paciente tiene una expectativa de vida mayor a 10 años, se recomienda como terapia inicial la prostatectomía radical, pero con linfa de nectomía pélvica. En cuanto al tratamiento radical y paliativo para el cáncer de próstata de alto riesgo, tenemos que la conducta expectante se debe ofrecer a pacientes asintomáticos con una esperanza, con una expectativa de vida menor a 10 años, con una recomendación fuerte. Para la prostatectomía radical, puede ser, como ya les había dicho, puede realizarse de manera segura hasta tres meses después del diagnóstico y solamente en pacientes seleccionados. Para el tratamiento radical y paliativo, en cuanto a la NSCN, si es que es una categoría alta o de muy alto riesgo y el paciente tiene una expectativa de vida mayor de 5 años como terapia inicial, podemos ofrecer la prostatectomía radical más la linfa siempre y cuando el paciente sea paciente joven, que no tenga comorbilidades y sobre todo que al tacto y sobre todo en la resonancia no sea un tumor que esté fijo a la pared pélvica, o sea, que sea un tumor que tenga características quirúrgicas. Para el tratamiento para el cáncer de próstata localmente avanzado, es que dice que se puede ofrecer la prostatectomía radical a pacientes siempre y cuando sean N0 y solamente como parte de una terapia multinodal. El tratamiento paliativo y radical para el cáncer de próstata localmente avanzado para el 2023 es que independientemente del riesgo con cualquier T con N1, si es que el paciente tiene más de una expectativa de vida mayor de 5 años o es sintomático, se puede ofrecer una prostatectomía radical con linfa, pero en pacientes seleccionados. Eso quiere decir que el uso de este enfoque se debe limitar a pacientes que sean jóvenes con una esperanza de vida mayor a 10 años, que tengan una enfermedad resecable tanto por resonancia como por tacto, pero solamente en el contexto de ensayos clínicos o un enfoque multimodal de modalidad planificado. Esto todavía no está establecido como terapia. También tenemos que para pacientes que son localmente avanzados o metastásicos de alto riesgo, podemos realizar una cirugía desestructiva de próstata con lo que es la resección transuretral de próstata. Esto se indica principalmente para mejorar la calidad urinaria. Los efectos secundarios de este tipo de cirugías es infección, hematuria franca y riesgos asociados al tipo de anestesia porque se les da anestesia raquidia como pueden ser dolores de espalda o cefalea. En cuanto a la prostatectomía de salvataje, tenemos que es una opción aceptable en recurrencia de braquiterapia o de radioterapia en ausencia de metástasis, pero la morbilidad con este tipo de cirugías es alta y solamente debe de realizarse en manos de expertas y en centros que manejen alto volumen este tipo de cirugías. Los mensajes que tenemos para llevarnos a casa es que la cirugía es una opción común para el tratamiento de cáncer de próstata localizado. El tipo principal de cirugía es la prostatectomía radical con la extirpación de la glándula, más vesículas seminales y tejido circundante. La prostatectomía radical abierta versus el abordaje mínimamente invasivo presentan los mismos resultados de largo plazo en cuanto a sobrevida general y recaída bioquímica. Las ventajas de abordajes mínimamente invasivos es menos días de hospitalización, menor sangrado y una reincorporación laboral más pronta. La terapia hormonal tiene siempre como objetivo reducir los niveles de hormonas masculinas y de esta manera evitar el crecimiento tumoral a nivel prostático. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por su atención. Gracias.